Y bueno, todo esto poniéndose en conjunto, llevando el precio del petróleo ya a un nivel sumamente importante, el cual representa, lo habíamos estado mencionando, tras la ruptura de los 80 dólares por barril. Personalmente me da un indicio de que nos estábamos yendo hacia la resistencia de este rango, donde si bien obviamente por allá del tercer trimestre del año pasado, pues se quebrantó este rango, pues se reingresó y prácticamente todo lo que habíamos estado viendo en el cuarto trimestre y todo este 2024, pues la operativa estaba confinada dentro de este nivel, dentro de estos niveles de precios, donde la parte inferior de este rango se ubica en torno a los 67 dólares por barril, donde la parte alta, la resistencia está en torno a los 82. Gracias. Gracias. Gracias.